¿Qué te importa que te ame, si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado, no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, de tu vida, de tu caroñera Hoy represento al pasado, no me puedo conformar ¿Qué te importa que te ame, si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado, no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, de tu vida, de tu caroñera Hoy represento al pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere, se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo, 20 años atrás Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va Es un pedazo del alma, que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma, que se arranca sin piedad ¡Aol! 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 ¡Gracias!